Siempre de la tercera fecha en el torneo intermedio en este domingo 25 de junio se enfrentaban en el estadio Torque y Boston River, el arbitraje para Jonathan Fuentes en esta jornada dominical, había tenido temprano a la mañana la victoria de Racing 2 a 1 ante Cerro y veníamos del empate del Depor y Cerro Largo, Torque y Boston por puntos diferentes Torque por la tabla de la permanencia y Boston River buscando trepar en la anual para entreverarse entre los de arriba e ir peleando puestos de copa a los 22, lo primero, Sebastián Guerrero para Torque, abría la cuenta, graba 1 a 0 Bruno y Foliat y lo cuentan en Oriental El partido tiene sus cosas interesantes, repito, no nos aburrimos tendría que haber un poquito más de precisión y más llegadas a efectividad no anda Cristiano Rivera todavía Mirá que pelotas robaron, Foliat y pelota a la izquierda, va Guerrero, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Le ha perdido la salida el Sastre, le ha perdido la salida el equipo de Barrio Bolívar cuando se querían ir por el costado derecho, la robó Torque, abrieron la pelota el ciudadano abrió la cancha y Guerrero enganchó para adentro el número 9 acomodó la pelota, apuntó y tiró la bala blanca a media altura contra el vertical derecho no pudo el salteño Silva y la pelota se mete en el arco de la Amsterdam pasa a ganar Torque a los 22 minutos del primer tiempo ahora, Torque le gana a Boston River por 1 a 0 no terminaba de decir una serie de desajustes en el fondo de Boston le había permitido allí en segundo nada más llegar al equipo de Torque que no supo aprovechar ahora fue Guerrero la tomó por la izquierda con dos, esperaba que le metiera un centro arriba se tuvo confianza vio que el primer paro no estaba bien cubierto por el Silva que acá falla también porque es cómplice en la jugada aunque no le quito ningún mérito a Guerrero notablemente la pelota ante el palo y el arquero un golazo para que gane Torque por un tanto contra 0 en un partido que tenía 10 vueltas una calentura que vuela la de Apuz pero vuela de la calentura no está para nada conforme con la zona defensiva de su equipo y el manejo que le dan los que cuando agarran la pelota de Urreta y de Rivera tendrían que armar arriba gana Torque, esto puede abrir más el partido estaba interesante estaba para cualquiera de los dos se pone en ventaja el equipo del City Habitat, hacemos la vida más fácil y se fue la primera parte victoria para el equipo de Torque por 1 a 0 en el segundo tiempo atacaba el equipo de Boston River machacaba sobre la última línea y finalmente llegó el empate una pelota filtrada de Urreta Vizcaya para que mandara en el centro esa jugada terminó con Offside de Boston River estuvo cerca del empate pero el VAR la revisó y en el pase de Urreta Vizcaya antes del centro aparecía una mano de Piziquilo la revisó el VAR el árbitro del video arbitraje Santiago Mota invitó a Jonathan Fuentes para que la viniera a revisar y finalmente se decidió en una toma no clara de que esa mano había dado en Piziquilo más allá de que la pelota siguió su transcurso y cobraron penal Hernán Novi con la responsabilidad y a los 23 empataba Boston River atención señoras y señores hay penal para Boston River está detrás de la pelota Noving para pegar retoma corta carrera de 3 pasos va pita en el árbitro arco de la Amtron pita el árbitro van a Big Bang gol 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 de Boston River a Ronald Noving se frenó apenas se frenó cuando fue llegar a la pelota le pegó con la parte interna del botín derecho abrió el pie derecho se metió abajo contra el paro izquierdo ahí fue el artiguelse gurusiaga pero no llegó y la pelota entró pegadita del palo empata Boston River en el centenario de Montevideo cuando tenemos 23 minutos del segundo tiempo ahora Boston River 1 torque 1 apareció Novick de penal la verdad que fue el VAR el que sancionó el penal nosotros sinceramente no lo vimos estábamos mirando pero no observamos nada bueno llega el penal que sanciona definitiva fuentes debido al llamado del VAR el penal que le pega a Novick te lo dije más temprano y sigo sosteniendo el hombre más inteligente y más claro hoy de Boston River lo que pasa es que juega 40 o 50 metros del arco están más arriba otros Machado Urreta el propio Olivera que no tuvieron hoy y Novick pidió la pelota se tuvo confianza arremató notable por más que Bruxelas se estiró bien torque estaba ganando sin pasar sus sobras pero sin embargo no supo aguantar acá hay un penal que pone la igualdad un torque que ganaba por uno no era diferencia frente a un Boston que no tiene su mejor jornada hoy torque ahora habrá que ver cómo reacciona cuando el técnico manda en el momento del gol tres cambios a la cancha hace tres cambios de un toque Habitat hacemos la vida más fácil luego estaba igualado Boston River parecía que inclinaba la balanza a su favor pero fueron tres minutos fatales para el fondo de Boston River desatención en la primera donde Nicolás Siri a los 32 logra el 2 a 1 y después con pelota dominada la perdieron y de contra Torque marcaba otra vez Siri el 3 a 1 tres minutos para el olvido que le hicieron perder el juego Nicolás Siri doblete a los 32 y a los 35 así lo vivieron Bruno y Nelson en el Estadio Centenario eso que te decía recién ratifica a punto en el cambio el ingreso de Emiliano Rodríguez Machado anduvo poco hoy bueno buscando ganar el partido yendo de atrás darlo vuelta frente a un Torque que lo tuvo en ganancia a ver esto mirá 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 el Torque se viene el Torque está gol Siri gol Siri gol 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 de Torque Nicolás Siri Nicolás Siri vino la pelota larga que mal que marcó en el fondo que horrible que marcó en el fondo que entrevero entre Valdés y el zaguero Costa y se metió por el corazón del área Siri para definir de derecha cuando le salió el arquero Silva la tocó a media altura contra el par izquierdo al borde del área apenas entró el área mayor definió en el arco de la Colombia Nicolás Siri y Torque pasa a ganar de nuevo cuando quedan 12 minutos para el final del partido Torque 2 Boston River 1 apareció Nicolás Siri todos los méritos de Siri que define desde lejos con pelota dominada y larga estaban al lugar indicado en el momento preciso y le pega muy bien a la pelota para meterla pero otro error defensivo de Boston han sido muchos hoy han sido varios a lo largo del partido cosas que tendrán que trabajar y a fondo Apud no creo que esté conforme errores varios Siri apareció solo entre medio de los zagueros uno se cayó incluso en la carrera la metió adentro en un momento crítico para Torque ¿por qué? porque estaba en ventaja porque un penal más fino que un pelo de la cabeza de un pelado llega al empate el equipo de Boston con el penal bien ejecutado por Novik y después cuando Boston le quería meter el peso arriba aparece esta jugada larga para el triunfo parcial 2 a 1 tiene todo Torque aprovechando lo que ha sido Boston esta tarde un equipo diferente al que goleó el otro día la luz Hábitat hacemos la vida más fácil y acá se viene Torque de nuevo pará 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 a Torque pará está hace un grito de gol 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 Siri de nuevo gol Siri de nuevo gol 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 de Torque Siri Siri apareció en el área Siri fue a buscar la pelota que Palacio metió hacia el área Siri ya empujó en el arco de la Colombe qué horrible qué mal qué defectuoso en el fondo Boston River pelota a la derecha se la llevó el argentino Palacio cuando falló en el fondo Boston River el porteño se metió al área Palacio por la derecha Palacio para adentro y tenía un palacio para entrar Siri porque ya no había arquero porque Silva estaba vencido y la tocó al fondo del arco en dos minutos dos goles de Siri otra vez el número 7 sí Siri una cosa seria qué golazo otra vez otro error defensivo de Boston se nos marqué toda la tarde le dije que ha tenido problemas ese fondo de Boston pensé que lo iba a corregir a Puz para el segundo tiempo no lo hizo le quiso meter el peso a Torque cuando le empató el partido de ese penal tan fino que cobraron que lo cobró el VAR en definitiva pensó que le metía el peso por eso mandó a Rodríguez a la cancha sin embargo aparece en los mejores momentos de Torque con velocidad y con precisión Siri en una larga y ahora Siri donde tiene que estar siempre en el área recibe de Palacios errores del fondo que se acumulan que le permiten a Torque aprovechar y sacar la ventaja parece que a esta altura esto no tiene vueltas no podrá Torque dejar de lado tres puntos tan importantes como los que está ganando a esta altura y tampoco del cierre aprovechó errores y en definitiva encontró la diferencia y Siri marca dos en el poco rato que está en la cancha Habitat hacemos la vida más fácil fue fatal para Boston River esos tres minutos bien por Torque y la victoria para el equipo celeste que vuelve a ganar después de dos meses 16 de abril la última victoria de Torque había sido a cerro 2 a 0 y luego había tenido tres empates y tres derrotas vuelve al triunfo Torque justo antes de enfrentar a Peñarol Boston River que era líder de la serie le tocó caer y enfrentará a quien ahora es el nuevo líder a Danubio el próximo domingo Boston sumaba cuatro sin perder con dos victorias consecutivas lo viviste en Oriental Torque 3 Boston River 1 cerrando la tercera del intermedio